Se acabe en el barrio, vamos a haceros, se llama Día Tres Días Tiene que ver si me tengo ahora el gozo de la vida sabroso El tema me dice algo con sabor a salsa, Día Tres Días El tema me dice algo con sabor a salsa, Día Tres Días El tema me dice algo con sabor a salsa, Día Tres Días El tema me dice algo con sabor a salsa, Día Tres Días Es mi alegría Y entre ti Ah, yo he Cuando lo que se ve Más eterno, más calor Hasta luego son de besos Más de besos sin el control Y un buen cuento más bello Donde estamos cuerpo a cuerpo Provisión sabroso Día que la fría Para ver caminar En el medio de una guerra Pero a tu lado Cuando pase mi propuesta En el medio de una paz Igual si lejos Es de frontera Y 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 elixelo Y es del otro Y elmeno de una loucura Y y elsalma Y un granazo immigrants Y el secreto Y la falsita romántica Sabroso No sé si me quedas conmigo Yo de mi salida en estos ojos caminando en el bello de ayer Pero a tu lado todo es más seguro porque me encuentro Paz, tú y mi cuartito Como dice Sé que te encontré En el bebé conmigo al que me haces timón En el bebé conmigo al que me haces timón Que podamos estar juntos hasta el final Y de mi salida Con risa de su energía Y de mi salida No hay dolor que sea eterno No es eterno hasta luego Hasta luego es un regreso No es regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo De mi salida Y de mi salida Y de mi salida Solo de la fuerza Que se compartas En miеру Es de frontera Como dice Es de un ritual Que me haga el ritual Que está conmigo En toda mi vida Que podamos Estar juntos Al que suave No necesitar Es de un ser el chaco 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 A ver Feliz año nuevo 2017 goles Y en la otra vista Siempre abrigando para el amante Toda la vida En el ser el chaco Y en la otra vista Si es muy triste Y en la otra vista Es de un ser el chaco Y en la otra vista Es de un ser el chaco Es de un ser el chaco Es de un ser el chaco ¿Cómo dice? ¡Adiós! En el ser el chaco Y en la otra vista Y en la otra vista ¡Adiós! ¡Ya suerte! ¡Ya suerte la salsa! ¡Ya suerte la salsa! ¡Gracias por ver el video!